Autoridades de la colonia León, ubicada a 15 minutos de la cabecera, confirmaron el incidente entre el trabajador de una empresa gasera y un chofer de un auto particular por el paso de una calle de dimensiones reducida. Situación, describieron, pudo terminar en una gresca. Según el relato del caso, el primero perteneciente a la compañía de Gasuno dejó estacionada la camioneta a su cargo frente a una vivienda mientras instalaba un cilindro. Ese fue el motivo de la molestia de la contraparte que circulaba por ese mismo angosto espacio y quien durante varios minutos tocó el claxon en repetidas ocasiones. Y no solo eso, comenzó a insultar a los despachadores con el argumento de la prisa, explicaron. Aparentemente, minutos después, ambos hombres estaban dispuestos a pasar de las palabras a los golpes para solucionar esa situación. Sin embargo, destacó la autoridad de León en alguien cupo la prudencia y ahí aparentemente terminó todo. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.